Altyazı M.K. Amar Puse dispuesta a tus pies Y darse a lo que has hecho la palabra mi amor Si una vez dije que te amabas hoy me arrepiento Si una vez dije que te amabas no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amabas y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amabas no vuelvo a seguir Y serás después de la vida Uy, oh, ya que un día tú volverás Y tú, de todo que arrepentirás Puse dispuesta a tus pies Y darse a lo que has hecho la palabra mi amor Si una vez dije que te amabas hoy me arrepiento Si una vez dije que te amabas no sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amabas que por ti la vida daba Si una vez dije que te amabas no vuelvo a seguir Ese error Este error Este error Es que te amabas no vuelvo a seguir Es que te amabas no vuelvo a seguir Si una vez dije que te amabas no vuelvo a seguir Si una vez dije que te amabas no vuelvo a seguir